El gobernador del estado, Fernando Ortega Bernés, encabezó la inauguración de la empresa campechana Nutrimorín, propiedad del empresario Joaquín Olivares Fernández, expresándole así su reconocimiento y el gusto de poder formar parte de esta etapa inaugural. Joaquín Olivares Fernández, propietario de Nutrimorín, expresó satisfacción y alegría por el momento que estaba pasando, puesto que representa un logro para él y su familia, que han venido trabajando desde hace allá un tiempo. La primera cosa que nosotros experimentamos al llegar ahí fue una buena bienvenida, es decir, traes una idea, cuéntame tu historia, cuéntame tu idea, y a partir de ello vamos a empezar a trabajar. Y don Isaías Reyes hizo un gran trabajo al aterrizar esta idea, al darle forma a esta idea, y Mauro también nos apoyó muchísimo, bueno, todos los que están en ese DICCO. Por su parte, el secretario de Desarrollo Industrial y Comercial, Enrique Escalante Arceo, reconoció el trabajo de estos ciudadanos emprendedores y el éxito que hoy comparten. Para finalizar, el delegado del Fondo Nacional de Apoyos para Empresas de Solidaridad, Armando Romano López, manifestó su reconocimiento y alegría por la nueva empresa que hoy se inaugura y la oportunidad de poder apoyar este tipo de proyecto, en los cuales ve cómo se hace en realidad. Posteriormente, se realizó el corte de listón en símbolo de la inauguración de las instalaciones de Nutrimorín. Con imágenes de Gerardo Vera para Tiempos Campeche, Terecos Gaya.